Con la pelota Felipe Carvalho jugando en corto el sector surto para contestar a Napoli, avanza el número 14 La tiene Napoli más atrás ahora para Felipe Carvalho Avanzando lentamente el equipo de Arzenero Se nos va terminando esta primera mitad, 42 ya tenemos de este primer tiempo Empatan en cero River y Deportivo Maldonado Toma fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y al mundo Juega atrás Felipe Carvalho para Salvador y Chazo La tiene el número 1, demora en jugar Abre para Robert Herrera, presiona ahora Lucas Viatri Complicada salida de River, se complica el Arzenero, la salida Juan Y como se complica el equipo de River, recién abría los brazos Gonzalo Napoli Reclamándole de alguna manera a Carvalho el pase que le daba y lo dejaba comprometido Aquí viene Teal, le saca el centro, viene pasado, la va a buscar Eduardo Darias en el área Ahí ya sale el número 3, la tiene Darias, siempre Darias de espalda Juego en corto ahora para Guillermo Cotuño, va avanzando el número 17 Se perfila para poner el centro, centro de Cotuño Pelea Viatri, abajo Bárbaro, está Casas, está Casas, penal Penal para Deportivo Maldonado Hay penal para Deportivo Maldonado cuando la bajaba Lucas Viatri La pelota pegó en la mano del zaguero de River Nadie protesta, estaba en una posición clara Matonte que señala el punto de penal Tendrá la chance Deportivo Maldonado de irse al descanso, un ventaja Y en la última jugada del partido, gravitando allí el jugador argentino La pelota pegó en la mano en el área, el árbitro Matonte cobró el penal Puede ser la apertura del score y puede cambiar muchísimo este gol Si es que se transforma de gol para el segundo tiempo Le va a pegar Lucas Viatri, ahí está Andrés Matonte Acomodando a Salvador y Chazo, será el argentino 43 minutos de este primer tiempo Tiene chance de abrir el score el equipo de Deportivo Maldonado por intermedio del argentino Lucas Viatri Charla Matonte que no quiere invasión Habla con Bonifazi, habla también con Felipe Carvalho Lucas Viatri aprovecha para hidratarse Ahí está el número 28 para efectuar el tiro desde los 12 pasos Al lado de la pelota Salvador y Chazo que algo le dice al argentino Va a ir a la línea de sentencia El golero de River Plate puede estar el primero Está Lucas Viatri acomodando la pelota Mira el arco concentrado, el número 28 Puede estar el primero Deportivo Maldonado en la tarde del Prado Va a dar la orden Matonte Va a llegar Lucas Viatri Ahí da la orden Matonte Llega el argentino ¡Viatri! ¡Gol! 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 El Deportivo Maldonado El argentino Lucas Viatri Que hoy debuta como titular en el equipo Fernandino Un remate fuerte con el empeine Se le coló por abajo del cuerpo al Salvador y Chazo Y a los 44 minutos del primer tiempo Abre el score y se pone en ventaja Deportivo Maldonado 1 ¡River Plate 0! Fútbol a la zorisombra Llegando a todo el país y al mundo Gol que encuentras como agua en el desierto Del conjunto Fernandino Que no era claro Que no llegaba Que no había tenido un gran primer tiempo Que estaba realmente pasando mal En los últimos minutos de esta primera parte Viatri había sido el mejor Viatri había sido el más claro Y el único que había de cierta manera inquietado Sobre el arco de Salvador y Chazo Termina pagándole Termina pagándole con este gol En el cierre de los primeros 45 minutos Que cuánto pesará Cuánto pesará de cara al segundo tiempo Donde River dominaba Cuando River empezaba a llegar De cara a lo que será Un segundo tiempo clave Para las aspiraciones del conjunto arcenero La pelota fuerte contra el palo No pudo hacer nada de Chazo Y lo que decía mi compañero Cuánto pesará este gol Hay goles especiales Y este gol en el cierre del primer tiempo Va a cambiar todo lo que pueda decir El técnico de River En el entretiempo En el vestuario Encarando los segundos 45 minutos Lo gana Deportivo Maldonado Que en línea general Fue más que el equipo de River Lo gana y lo gana bien Ahí la tiene Danilo Nerda La pica Va a venir el envío largo Está parado en el borde del área Adrián Leite Que no lo quiere dejar sacar Ahí viene Nerda Envío largo del número uno Va a pelear esa pelota Muniz Recibe el 14 Ahí está Muniz Y va por allá solo Daria Y atención que lo liquido Deportivo Maldonado Está Daria Se canta el segundo Daria 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 Gol 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 De Deportivo Maldonado Eduardo Daria Eduardo Daria Y una contra letal Cuando River Se tiraba arriba En busca del empate Como en el segundo tiempo De contra Aparece el segundo Un pase bárbaro Para que Daria Vaya hasta el fondo La cruce Y la mande A dormir al fondo De la red Lo cierra Deportivo Maldonado Que va a ganar En el Saroldi Deportivo Maldonado Dos River Play cero Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y cuando River Inventaba el último impulso Cuando River Iba arriba con todo En los últimos minutos De partido Los últimos compases Lo último El último intento Que le quedaba Al conjunto arcenero Igual Replicando la situación Del final del primer tiempo Encuentra Premio al gol De Daria Que había hecho Un enorme partido Para el número tres Que le permite Deportivo Maldonado A falta de dos minutos y medio Para descerrar el encuentro Sellar Un triunfo Importantísimo En la lucha Por mantener la categoría Y dejando a River Con tres puntos De nueve Apenas conseguido Un resultado Que termina Vislumbrando Lo que vemos ahora En la tribuna Gente yendo Sante de tiempo Gente reprochando A Eduardo Al Chavo Díaz Lo he hecho en el partido En la mala propuesta De River Play Y el mal juego Que ha visto Termina haciendo Un triunfo claro Y justo De Deportivo Maldonado Ante un River Totalmente dibujado Que seguramente Deberá cambiar mucho De cara al próximo encuentro Fue un caico De lo que fue Y de lo que pasó En el primer tiempo En los primeros 45 minutos Cuando se moría el encuentro Cuando River Buscaban el último aliento El empate del partido Llega ese contragolpe letal Para cerrar el encuentro Y poner el 2 a 0 Para Deportivo Maldonado Que fue mejor En líneas generales Que el equipo de River En vivo largo De lojito Rodríguez Va a saltar Areso Se le queda el número 9 Ahí viene Areso Por el descuento Piso el área Areso Remate Gol Gol De River Del mundo ¿Qué le dice el índice De River Que no puede soñar Con este minuto Que falta? Areso hizo Lo que no pudo hacer Durante todo el partido Durante los 90 minutos Apareció entre los zagueros Para anotar el gol Cuando termina el partido Deportivo Maldonado Se queda con 3 puntos Y es el 9 Y es Areso Y si le dejas una No te va a perdonar Lo que no pudo hacer River En 95 minutos Lo termina haciendo Recién en la última Cuando ya no vale nada Y cuando A pesar del gol de Areso Le termina dando Los 3 puntos En el partido Maldonado